Yo tengo que llevar a este tonto de arriba ¿Sabes qué? Maldita sea la... ¡Me voy a volar a morir! ¡No! ¡Corre! ¡Escapa! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Dean! ¡Sí! ¡No de que este tonto no se apura! Estamos... Nos estamos muriendo aquí, John Chris Ok, ahí voy, ahí voy ¡Fuck! Yo les ayudo, yo les ayudo ¡Au! ¡Au! ¡Sigo que quita! ¡Au! ¡Fuck! ¡Mure Southway, por favor! ¡Acávate Southway! ¡Por favor! ¡Acávate Southway! ¡Reload! ¡Au! ¡Mama! ¡Están llegando por acá arriba! ¡John Chris, baja! ¡John Chris, baja! ¡Espera, espera, espera! Necesito recargar, acá hay uno ¡Muerto! ¿Qué estás por ahí, bich? ¡Au! ¡Esto no fue divertido! ¿Se está reviviendo alguien ya? ¡Sí, ya! Ok ¡Oh, dang it! Tenemos que subir, vengan, vengan, te todos para te ríos ¡Rápido! ¡Vengan, vengan! ¡Fuckston! ¡Chains! Tenemos que ir para arriba ¡Ah, está muy lejos ese tonto! ¿Hasta dónde se fue? Pues no sé por qué decidiste entrar por aquí, John Chris Ah, no sé Ahí está, ya la maté ¿No es por acá? ¿Dónde estás, John Chris? Pero, ¿dónde están las escaleras? Tenemos que subir Pues sí, busca... Mira, aquí dice escaleras ¿Dónde? Ah, sí, ya sabía ¡Ay, juez humana! ¡No! ¡Ah! Eran para abajo, no para... ¿Qué haces? Me caí por el elevador, John Chris Me caí Literalmente ¡Dame it! No tengo valor Acá están las escaleras Acá están las escaleras ¡No! ¡Shh! Tenemos que llevarlo al techo Tom, perdón Yo estoy en el techo Pero ¿dónde está el CFO? Allá, allá El rojito de allá ¡Oh! Ni se te ocurra, Taser Guy Ni se te ocurra ¿Quién me está disparando por ahí? Allá Ese tonto de arriba Es que como está mi pantallita roja No, vayas a caminar por ahí ¡Pues tus manos en el aire! ¡Va, vay! ¡Oh, mierda! ¡Va, vay! ¡Mueve, tío! ¡Ándale, muévete, bitch! ¡Que te muevas! ¡Eh, muévete! Taser, escucho un Taser Aguas Sí, ahí abajo, pero ¡Ey! ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Apúrate! No te golpeo No, empieces Ok, ahí viene el helicóptero Acá hay muchos ¡Oh, shit! Ya no tengo balas Ahorita le robó a este ¿Quieres que ponga un ammo bag? Yo todavía tengo mi ammo bag No, 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 ya está robando No la uses todavía Hasta que sea totalmente necesaria ¿De dónde están Hoxton y Chains? Chains Háblales con F ¡Ya no tenemos misión! Hoxton está creo que en el piso del medio ¿Quién es Hoxton? ¡Houxton! 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 ¡Ah, me lo vengo! ¡Au! ¿Quién me disparó? ¿Quién me está disparando? No sé, estoy recolectando balas de los muertos Creo que tengo snipers ¡Au! Sí, creo que hay snipers ¡Au! Sí, ya los vi ¡Quítate, bájate, bájate, bájate! Ok, ya Lo agarramos ¡Oh, damn it, Mariel! Quédate escondida Vienen muchísimos ¡John Chris me va a morir! ¡Ah, no! Recupré mi vida Recupré mi vida Te vi, ya te vi Ya te vi Tienen muchos Ok, uno bajo Solo tengo ¡Oh, Taser! ¡Taser! ¡Taser! Ahí está, ya lo maté Déjame agarrar balas ¡Balas! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! Que ya no tengo nada de balas, eh ¿Quieres que ponga una MOVAG? Ah, es que no sé Creo que vamos a tener que bajar de nuevo Así que no lo esperamos Acá hay más municiones, ven ¿Dónde estás ahí, Atri? ¡Oh, fuck! ¿Quién me está disparando? Ok, recargando ¡Ah, no recargué! Siempre camino hacia ella sin balas ¿Dónde están? Está sin recargar No sé, estaba por ahí Entró por la puerta Hay de ver Acá hay más balas Yo, Chris Ahí o sea, es por el monito Balitas, balitas No hay más balas Creo que ya tenemos que empezar a bajar, ¿no? Es que no nos dice nada Es que dice Wait for Bane Pero no sé Ah ¿En dónde exactamente? Tal vez tenemos que esperar a la Que termine la sal, wey No hay más balas ¡Pedsix! ¡Ouch! ¡Vienen muchos, Mario! ¡Y sin munición de nuevo! ¡Wow! ¡No! ¡Au! ¿Qué haces? ¡Plinter Cell! ¡John Griss! ¡Auas! Estoy ayudándote, estoy ayudándote. ¡Auas! ¡Au! 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 ¡Gracias! ¡Au! ¡Au! ¡Métete! 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 ¡Ah! 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 ¡Maitos es Plinter Cell! ¡Neta! ¡De un solo golpe! ¡Pum! ¡Al piso! ¡Aquí las tenemos! ¡Ah! ¡No! ¡Hogston! ¡Hogston! ¡Vas tú o voy yo! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Por aquí lo puedo agarrar! ¡Aguas! ¡Namás cúbreme porque me están disparando con una escopeta! ¡Es que no puedo cubrir mucho! ¡Está! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Pero si yo lo rescaté! ¡Maldito Splinter Cell! ¡Oh, dammit! ¡Oh, my God! ¡Splinter Cell! ¡Ya no tengo munición! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya te ayudaron! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no vayas por él! ¡No vayas por él! ¡Sí! ¡Voy por él porque él haría lo mismo por mí! ¡No! ¡Hogston! ¡No! ¡Hogston! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No vayas por ellos! ¡No vayas por ellos! ¡Ya! ¡Hogston! ¡No! ¡Hogston! ¡No! ¡Hogston! ¡Ahí está! ¡Oh, dammit! ¡Oh, dammit! ¡Ok! ¡Pero que puedo salvar a Chainz! ¡Oh, Dios mío! ¡Chainz! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Ah! ¡Hogston! 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 Me está disparando. Tenemos que volver y ir al techo, Mario. Pues es que no sé dónde estás. Al techo. En el techo. Me perdí. Tuve, tuve. Yo estoy entreteniendo aquí a los monos. Yo estoy entreteniendo aquí a los monos. Pero también empiezan a aparecer acá arriba. Sí, estoy acá arriba. Ah, ya empezaron a aparecer acá arriba. Y eso no es Taser. Digo un Taser. Deme. Es que quería agarrarnos la civil que estaba ahí para... Pero no tiene bandas, así que no puede ir. Mate a un civil. ¿Ves? Es el espíritu de Hoxton. Ahí voy tratando de ver dónde están las malditas escaleras. Oh my God. Oh my God. No, esto es malo. Esto es malo. Ok, por aquí no están las escaleras. Porque hay muchos, muchos policías incluyendo un maldito Splinter. Fuck. Oh, muévete, muévete. ¡Órale! No encuentro un maldito esas escaleras. No, le digo al Nubo este. No sé qué. Oh, oh. Estoy atrás en el mismo lugar en donde no debía haber estado. Ja, ja. Muévete, please. ¿Quién? Yo, güey, mono. Oh my God. Oh my God, John Chris. Oh my God, esto es malo. 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 Estoy perdido. Está demasiado grande el lugar. Tenemos que llegar aquí. Ya encontré unas escaleras, pero creo que no son las escaleras al techo. Ahí viene el helicóptero, Mariel. Tienes que estar aquí. No encuentro dónde está el maldito Rufax. Si, Mariel me van a matar. No sé dónde está el Rufax. No Rufax. Ah, voy a morir, voy a morir. Oh my God. Se supone que por ahí están las escaleras, porque... Ahí está, ahí está. Ya, ya estoy aquí. Oh, shit. Ahí voy. John Chris, ¿dónde estás? No, John Chris. Mucho, Mariel. Puedo morir. No tengo nada de vida. Yo morí. John Chris. John Chris. No puedo. No tengo vida. Absolutamente nada de vida. Y no tengo balas. Me apresuré para tratar de rescatarte. No, John Chris. Estoy listo. Ah, rayas de arrestar. No entendí qué dijo. Estoy solito. Dice que tienes que esperar. No quiero esperar. Dice que tienes que esperar. ¿Qué? Porque ahorita las cosas... Oh, oh. Oh my God, no. Bye, bye. Ya te viste haciendo electrocutado vilmente. Yep. Hasta la vista, ¿no? ¿Qué? Extrañaré. Au. Todo se puso azul. Si hubiéramos rescatado a Hoxton en el momento, no los hubiéramos abandonado. Hubiéramos podido tener a dos personas que nos apoyaron, John Chris. Hoxton no sirve. No lo necesitamos para ganar. Al menos subimos de nivel o algo así. Yo se subí de nivel. Yo no vi. A ver, déjame checar. Checar qué cosa. Y me dieron algo. No, no tengo nada nuevo. Es que si subes creo que hasta nivel... Ah, sí, tengo... Ah, no, no, tengo. Ah, caja de herramientas. Esta caja protege las herramientas y facilita su transporte. Y organización, haciendo que sean más efectivas... ¿Qué? Cuanto mayor sea el nivel de la mejora. What? Ok. Mariel. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Estaba viendo mi support. Ah, ok. ¿Me dieron algo nuevo? No, de support todavía no. Ah, necesitamos que tengas la medic pack. Pues vamos a darle otra vez entonces. ¿Otra vez? A ver cuál será bueno. ¿El mismo o...? No, yo creo que otro no. Está muy difícil ese. Como que he parado. Igual y si tuviéramos otra persona jugando con nosotros. Entonces igual estaría mejor, pero... Es que todos los demás son los más difíciles. Los estuve probando en single play. ¿Qué te parece si le paramos por el momento y buscamos a alguien según a nuestras partidas para hacerlo más sencillo? Ok, también. Perfecto, muy bien. Entonces, gracias por ver estos episodios y que tengan un excelentísimo día. Hasta la vista, noops y gremlins. Bye. Chau. 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 Chau.